¿Qué es el Fondo de Ahorro de Legisladores? En ahorros por la reducción en el uso de insumos y consumibles tales como papelería, tóner, agua, galletas, material de impresión, el total de ahorros, insisto, es 409 millones de pesos. Estos son los ahorros para el periodo septiembre-diciembre. No tiene nada que ver con la propuesta que vamos a hacer para el presupuesto de egresos 2019, donde tendremos más posibilidades de reducir de manera significativa el costo de esta Cámara de Diputados.